Nos han educado para confiar en la racionalidad, no en el amor. Y claro, nada es más difícil que practicar la bondad en un sistema cuyos objetivos, reglas, flujos de información, están orientados a la competitividad y al individualismo. Pero es hora de aceptar que para la seguridad de nuestra propia conservación, lo que en realidad se requiere de nosotros es que seamos empáticos y cuidemos. ¿Y qué es el cuidado? El cuidado es corresponsabilidad. Es afecto, es agradecimiento, es estar en el mundo de una forma que permita la sustentabilidad del planeta. Es una actitud que nos hace responsables y conscientes de la importancia de cuidar de los demás. Y de la mano de este cuidado va el amor. Esto es al final pensar en sistemas. Es decir, es pensar que el mundo está formado por una serie de bucles de retroalimentación negativa, pero también positiva. Porque ¿qué es el amor si no es la capacidad de identificarte con alguien o algo más allá de tu propia piel? El amor es la expansión de las fronteras. El amor es la comprensión de que una persona, familia, trozos de tierra, país o la tierra entera, y nosotras mismas estamos tan íntimamente conectadas que el bienestar de una es el bienestar de la otra. Y esto siempre ha sido así, no es algo nuevo. El amor siempre ha sido algo tan práctico como moral. Lo que pasa es que ya no solamente es práctico, es urgente. Tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que cuidar y compartir los recursos de la tierra y las personas. Que moderar nuestros deseos. Tenemos que crear una cultura, y podemos hacerlo, que extraiga de nosotras no solamente nuestra capacidad técnica y nuestra creatividad empresarial, sino nuestra moral, nuestra empatía, nuestro amor y nuestro cuidado. ¡Gracias!